bueno pues yo para que ando por casita y en esta ocasión como dice el título del vídeo ojo que llega el 9.2.7 aquí al wow madre mía que locurón y como tal pues bueno recuerdo yo que en un punto 7 hubiese algo así reseñable o algo que comentar de hecho no sé ni si han llegado a asistir en alguna ocasión 1.7 pero bueno sobre la fecha de cuánto llegará esto ni idea vale probablemente mejor sea ya para la temporada 4 que ya sabéis que empieza en agosto os dejo toda la información luego aquí al final del vídeo aquí en pantalla sobre la temporada 4 y demás novedades pero bueno lo que vamos a hablar es sobre este 9.2.7 que tiene un par de cosas que bueno pueden estar bien sí que va a haber a gente a la que no le gusten pero a la vez da un poco la un poco la sensación no de cómo está el wow ahora mismo vale nos venimos aquí a un post hecho por linchi vale administrador de la comunidad vale community manager del wow os dejaré si puedo el enlace al post este abajo en la información del vídeo también y bueno dice 9.2.7 notas del desarrollo notas de desarrollo de ptr vale del reino de pruebas actualización de la casa de subastas productos básicos en toda la región ojo con esto dice la casa de subastas de todos los reinos de una región determinada ahora compartirán listados de productos básicos es decir gemas hierbas frascos consumibles etcétera los artículos que no son mercancías como armaduras y armas seguirán siendo específicos del reino vale y luego nada que los desarrolladores te dicen que esto seguirá estando tal igual vale vale bueno pues esto en teoría pues a la gente hombre a la gente que nos dedicamos a comprar alguna cosa a vender alguna cosa y tal y igual pues bueno no nos debería de afectar mucho ok o no nos debería de resultar muy negativo vale al contrario no en teoría podría ser más positivo habrá mucha más oferta a la hora de conseguir cosas pero si es cierto que también habrá mucha más demanda yo creo que aún así los precios en general en los sitios donde estén muy altos bajarán y los sitios donde estén los precios muy bajos se mantendrán o podrían subir un poquito vale entonces a quién puede no gustarle esto pues lo que hablábamos el otro día no a las personas que estén en servidor en reinos a lo mejor poco poblados donde están hinchándose a venderlo todo ellos pues ahora de repente te meten en la casa de subastas con toda europa por ejemplo en nuestro caso o a los de la américa con toda américa y tal entonces pues un poco el mercado obviamente las subastas cambiarán cambiarán en sitios donde haya esté muy exagerado tanto por arriba los precios como por abajo aquí yo creo que se estabilizarán de bastante bien así que bueno eso por ahí que nos hace ver esto también un poco lo que os decía antes no esto es mi opinión esto es mi opinión vale esto lo que estamos viendo en azul es la realidad y lo que os voy a decir ahora es un poco mi opinión pues bueno no hay que ser un lince no creo no creo que sea un lince ni amigo de el maestro del inspector colombo para darse cuenta de que en el wow si están anunciando cosas hay ilusión por cada cosa que anuncian y todo eso pero la expansión actual en el momento en el que estamos ahora mismo en el wow pues verdaderamente la ilusión es poca la ilusión es poca y los jugadores son pocos no pepe a mí me gusta si yo no estoy hablando de si te gusta o no si es que no estamos hablando de si te gusta o no estamos hablando de que hay muchísima 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 gente que ha dejado de jugar vale entonces esto puede ser un poco pues eso como un parchecillo a la hora decir bueno es que adentro que la gente se ha ido y que había poca gente en algunos reinos ya directamente no hay ni subastas no por así decirlo no sea tan exagerado pero bueno podría darse el caso entonces con esto pues se intenta pues que haya un poquito más de movimiento un poquito más de mercado y así pues oye un poco para la gente que esté jugando que tengan algo que vean que hay movimiento en ese reino vale y luego lo otro que nos habla es la interfaz de usuario y accesibilidad se ha agregado un nuevo canal de chat para buscar o anunciar servicios como incursiones mazmorras o actividades pvp comercios servicios vale bueno nos dice que los desarrolladores el canal comercial que ha estado en el juego durante 18 años seguirá existiendo pero queríamos agregar un nuevo canal para mensajes directos sobre la solicitud y publicidad de servicios como incursiones no debemos restar si estás buscando comprar o vender este tipo de servicios este es el canal para usted vale pues teníamos ya el canal de comercio teníamos ya el canal de comercio y teníamos el canal de buscar el grupo que además del buscador tal tal y cual no bueno pues ahora vamos a tener uno más que sería este de servicios vale y para que se usara esto vale como el vientre está diciendo aquí si buscas comprar o vender este tipo de servicios este es tu canal vale con esto qué es lo que va a ir aquí si te dicen que si no te gusta este que coges quitas el chat de este canal de chat y a correr si no quieres leerlo vale qué es lo que va a haber aquí pues todos los los ruseos el vendo no sé qué el bosteo te hacemos no sé qué ruseamos no sé cuál vale dices pero para eso ya estaba el canal 2 al final no va a ser vender una cosa un comercio o el 4 que se te busca el grupo bueno pues ahora y este que es exclusivamente para esto vale exclusivamente para esto con esto que ganan pues que a la gente que está todo el día espameando que venden no sé qué que venden te ruseamos no sé qué te ruseamos no sé qué te ruseamos no sé cuál pues ahora aquí este es su canal entonces ya nadie puede decir que es que es un pesado no sé qué que consigue se consigue con esto por parte de blizzard pues que mucha gente a lo mejor que había dejado de vender bosteos porque estaban persiguiendo como si fuese la inquisición como si fuese banca el sin cazando vampiros vale pues ahora con esto tienen aquí un amparo por así decirlo para poder publicitar todo lo que quieran en ese sentido vendemos ruseo vendemos ruseo te vendemos no sé qué te vendemos no sé cuál vale mientras que a la gente a la que le moleste ya está si no te gusta coges y como te dicen aquí pues te vas de este chat podrás seguir asceniendo el barra del comercio el barra 2 para comerciar cosas normales vale productos por así decirlo como frascos ese tipo de cosas o el barra del 4 el de buscar grupo para buscar grupo pero esto es buscar grupos y luego no esto es buscar luego una cosa es buscar grupo busco alguien para hacer tal y esto lo otro el nuevo va a ser para venderte o para comprar ese esos servicios vale así que un poco lo mismo no yo creo que también pues es una es una medida pues así un poco de intentar recoger hay un poquito ahí de echar un poquito la caña a ver si alguno se mantiene y a ver si alguno vuelve entonces son dos medidas es un punto 2.7 o sea no sé realmente si os digo ya una cosa o sea no esperéis que en el 9.2.7 vaya a haber algo novedoso o alguna cosa bárbara no sea si los puntos 5 ya esperamos poco pues imagínate en un punto 7 aquí te han puesto estas dos cosas que ya te digo o sea viene a ser un poco un sabes ella quien pueda vamos a hacer todo lo que sea y a correr esto se mantendrá en la próxima expansión pues entiendo que sí entiendo que sí la casa de subastas se mantendrá en la próxima expansión y en el futuro así que habrá que ver pues hoy sigue las próximas expansiones como afecta sobre todo al principio de expansión a principios de parches cuando si quiere a lo mejor más movimiento y más cosita por la más transacciones por las casas de subastas así que bueno no lo veo ya te digo no lo veo mal no lo veo mal pero bueno no deja de arte ese trasfondo de que está esto más tieso que la mojama y hacen este tipo de cosas o la cosa se queda se queda vacía vale decirme un poquito cómo lo veis vosotros qué os parece si os mola lo de la casa de subastas si lo veis bien si lo veis mal si erais unos súper vendedores en un reino así en el que estabais ahí sacando un montón de oro ahora os va a perjudicar decirme un poquito pues eso en qué os afecta vale y en lo que se refiere al nuevo canal pues igual si tenéis alguna opinión sobre él pues hacérmelo saber vale por aquí nada más si hay más novedades sobre este número de punto 2.7 pues ya lo iré contando fecha o otras novedades así que se vayan a implementar y lo que sí que si esto se ha volado y se ha resultado de un entretenido como siempre darle a la manita compartirlo con amigos amigas con todo el mundo vale con la gente de la hermandad y yo me voy lo dicho aquí tenéis ahora mucha más información aquí en pantalla en la información del vídeo otra poca y me voy un beso un saludo a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo chao chao adiós chiqui bomba chiqui bomba peat they call me cuba peat i'm the king of the room a beat when i play the maracas i go cheek cheeky bomba Chig, chiggy, boo.